Saludamos en la línea telefónica a Héctor de Maulión, él es periodista y autor de la columna en tercera persona del periódico El Universal. Héctor, como siempre, un gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con esta nueva detención, presunto líder de este cártel aquí en la Ciudad de México, ¿cuál es tu impresión al respecto? Bueno, sí, efectivamente es una persona que arrastró a la ciudad un escenario de violencia que no se había visto quizá nunca. No es la única, pero es uno de los involucrados en la pugna que trajo a la Ciudad de México a vivir en un mundo de escuartizados, de ejecutados, de narcomantas, de cosas que nunca se habían visto y que eran producto de la pugna que él había tenido con el antiguo líder de la Unión Tepito, al que mandó matar el año pasado y se quedó al frente finalmente de una parte de lo que llamamos la Unión Tepito. Es una organización que se dedica al narcomenudeo y últimamente se había desbordado en el sentido de que se ha vuelto incontrolable la extorsión a comerciantes del centro, la lagunilla de Tepito, el cobro de piso, los secuestros y pues toda la ola de ejecuciones que hemos estado viendo en la ciudad en los últimos meses están de algún modo asociadas con el nombre de este personaje. Claro, muy buenas tardes Héctor. Preguntarte cómo se van a mover al interior de Unión Tepito una vez que capturaron a este sujeto. Pues yo creo que va a pasar lo que ocurrió en todas partes. Este ya debe estar el segundo reemplazándolo. Es un negocio de millones de pesos. Va a ser muy interesante ver cómo va a cambiar, no tanto por la detención del Betito, sino por el cambio de autoridades, el cambio de gobierno en el país, en la Ciudad de México concretamente, porque el desarrollo de este grupo no se puede explicar sin el contubernio de autoridades policíacas que los alertaban, que los protegían, que seguramente también los extorsionaban. Vimos hace unos meses un video en el que un par de judiciales a unos narcomenudistas de Tepito les estaban sacando 11 mil pesos para dejarlos actuar. Y eso es un síntoma de una enfermedad que llegó a la ciudad a donde se encuentra actualmente. La marina detuvo al líder del cártel de Tláhuac que se había apoderado del sur de la ciudad y lo que pasó ahí fue que los sucesores empezaron a dar entre ellos para quedarse entre los familiares y los lugares pendientes para ver quién se quedaba con el control de ese llamado cártel de Tláhuac que hoy está despedazado en pequeñas organizaciones, en pequeñas bandas y probablemente veremos algo semejante, porque la Unión Tepito estaba enfrentada desde hace meses con un grupo que se conoce como la Fuerza Antiunión, que era el grupo que les estaba disputando, sobre todo la zona de Garibaldi, la lagunilla de Tepito, etc. y que viene precisamente de una decisión de ellos mismos. Entonces, probablemente veremos eso. Muy bien. Héctor, preguntarte, ahora que está capturado el Betito, preguntarte si delatará a algunos de los policías o presuntos ayudantes que tuvieran este cártel o caerán más cabezas del grupo rival. Pues, yo creo que hay que esperar a ver cómo pasa esto. Yo veo que detienen a un montón de narcotraficantes por todo el país, pero nunca vemos a los políticos que los protegen, no los vemos caer, rara vez vemos a los jefes policíacos que los protegen, o a los militares, o a quien sea de las Fuerzas Federales. Los vemos caer, solamente vemos que caen y caen y caen capos y operadores y sicarios, etc., pero pues nunca vamos más allá. Precisamente sobre ello, Héctor, y esta difusión a través de los medios, salir a dar un mensaje de las detenciones, más allá de las detenciones, ¿cómo ubicas, además de este movimiento en cuanto a las organizaciones criminales, también este movimiento en cuanto al cambio de administración? ¿Cómo está, más allá de estas detenciones, la situación de la seguridad en la capital, en este momento político que estamos viviendo? No, estamos viviendo la peor etapa en 20 años, con una escalada tremenda de robos que sí impactan, de cosas que sí impactan, perdón, de delitos que sí impactan a la gente, de robos a transeunte, de robos a casa habitación, de robo a negocio, y además con una ciudad incestada de narcotienditas que lo que hacen es descomponer todo lo que hay a su alrededor en términos de que vuelven las zonas en las que están inseguras, peligrosas, violentas, van desatando una serie de cosas alrededor de esto. Y al mismo tiempo, un fenómeno que ya se había visto desde hace unos años que es la unión del crimen organizado con lo simplemente o lo puramente ilegal, es decir, cómo se fueron apoderando de los ambulantes, extorsionándoles, cobrándoles piso, de los invasores, de los franeleros, de todo lo que no está permitido, se fue fusionando hasta formar un solo cuerpo, y eso, pues es, quién sabe qué parte de la ciudad, la mitad de la ciudad o no sé cuánto, qué porcentaje de la ciudad opera en la ilegalidad, y eso es en parte el golín que también se están disputando. Y frente a ello, Héctor, ¿cómo ves esta nueva, o bueno, la estrategia que se implementa ya de cara al término de esta administración de seguridad en el que se incluye incluso, pues, helicópteros y francotiradores cuidando la ciudad? No, hay que, no podemos perder de vista el hecho de que acaba de haber un cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública, y eso es muy significativo. Es muy significativo que a unas semanas del cambio de mando caiga el líder criminal de la Unión Tepito, y al mismo tiempo hemos visto una movilización, se cerraron la calle de López, como nunca se había visto en la ciudad, teniendo que fueran a ir a rescatarlo, o algo así. Sí, entonces, pues, son señales preocupantes. Ojalá en otras partes del país, cuando ha pasado esto, siempre se ha desatado la violencia. Ojalá que no pase eso en esta ocasión en la ciudad. Así es. Héctor, finalmente tu comentario. Sabemos que, pues, crónica, sabes de esta ciudad de la capital, pero no quisiera dejar de pedirte tu opinión sobre este proceso de pacificación y de seguridad que se está planteando también a nivel federal. Pues, me parece que era necesario hacer un diálogo y sumar voces para llevar hacia una nueva estrategia. Da vida cuenta de que lo que ha pasado en los últimos 12 años nos da con toda claridad la certeza de que esta estrategia no llegó a ningún lado. Se logró la detención de cientos de personas, pero la violencia está peor que nunca y la inseguridad está peor que nunca y la droga corre, corre como nunca. Entonces, me parece que sí es adecuado que se llame a un diálogo para que cada quien aporte lo que sabe y tratar de llegar a un entendimiento común en lugar de dictar una línea desde arriba, vertical, de lo que debe ser una política de seguridad. Muy bien, y de ello vamos a estar pendiente de estos diálogos. Ya se llevó a cabo el primero. Y Héctor, si nos lo permites, pues nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Un abrazo, Héctor de Maulión, periodista y autor de la columna. En tercera persona lo puede leer, ya sabe, en el Universal. ¡Gracias! ¡Gracias!